y Estoy imprescindiendo para cepillar el play y me dice, son, ¿puedes tocarme una memoria? No estoy muy seguro de cómo va Pero es triste y es dulce y lo sabía completo Cuando me llevaba a un hombre Se lo tomamos todo No puedo poner la escopeta en la brawler esta, en el cabrón todo Nada, absolutamente difícil, como la, con la moda, con la grise La banda en la que me toca 124.5 de la banda Ya está, 25 ahí No me va a convencer Están probando como una No sé La banda en la cabrón Nada ¿Qué pasa? ¡Un padre! ¡Vamos a hacer nada! ¡Estoy en el cuarto! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien, People! ¡Estoy bien, este leo! pero estoy seguro que podría ser una estrellita si pudiera salir de este lugar si, esta aqui pues viene otro voy a enviar una cosita al grupo a ver si te gusta, que yo creo que esto te va a gustar tengo el móvil tirado en la cama a 7 metros de mi lo ve luego si quieres y esta hablando con David que es todavía en la navidad y probablemente en la galaxia hay un montón de termos ya ya estoy en la galaxia yo si yo si yo si yo si yo si yo si estamos ya 20 abajo del bote del juego y 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